Su pasado fue entre rejas. Mira el alcaldeño. Que pronto lo voy a visitar, bueno. Ahora es la mano derecha del capo. No se le olvide cuál es su prioridad. A partir de hoy, todo lo que produzca me pertenece. Usted me pertenece. Él es Yago. La ley en el reino de los sicarios. Hasta que llega Ana a desafiarlo. Es un psicópata muy peligroso. Cuidado con él. Sí, señor. La esquina del diablo. Estreno mundial martes 13 de enero a las 10.9. Centro por Unimás.